El doctor Victoria lo dejo a la moderación de la Universidad de Valle. Muy buenos días a todos ustedes, especialmente a los que están presentes en el auditorio y también a los que se consiguen en forma virtual. Tengo el gusto de presentar a un empresario de la Escuela de Pediatría de la Universidad de Valle, quien es el doctor John Aristides Morales Alasar. Él es el retorno pediatra que se formó en el Hospital Infantil de Ciudad de México. Según Scott, en este día, entonces se ha quedado en comunicación sobre algo global agravado por la mala administración de preparados tóxicos, últimamente desaparecidos en la revista mexicana de dermatología. Él tiene un tema muy apasionante que desafortunadamente no hay mucha literatura como tal, por aquello que el COVID, pues, las complicaciones más severas se ven en pacientes adultos. Sin embargo, eso tiene una cura muy importante sobre las manifestaciones del COVID en pediatría. En eso, como va a ser, pues, muy claro que la pediatría va hasta los 15 años. Cuando empieza todo lo que tiene que ver con la ecología, es donde más se ven las complicaciones de esos pacientes pediáticos. A continuación, entonces, dejamos que el doctor nos ilustre sobre el tema. Bueno, muchas gracias. Para mí, un gran gusto estar de nuevo con ustedes y poder compartir esta charla. Un saludo a todos los doctores, a todos los doctores, a todos los doctores. Y es un honor que esté de moderado, el doctor Víctor Diego. Voy a compartir. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve la presentación? No, ya lo hemos compartido en la pantalla. Tienes que ir compartiendo en la pantalla porque aún no lo has compartido. Voy. Listo, ahí ya la tienes compartida. Ahora te lo inices a la parte de la presentación del COVID-19. Vale, perfecto. Ya se está viendo muy bien. Ok, muy bien. Perfecto. Vuelvo y los saludo. Es un gran honor para mí estar de nuevo en casa y compartiendo, como dice el doctor Victoria, este tema tan interesante y que es de actualidad. Lo que hice fue una revisión de la literatura de los hallazgos cutáneos asociados con la enfermedad de COVID en la población pediátrica. Vamos a describir las lesiones cutáneas que se encuentran frecuentemente asociadas, presentar algunos diagnósticos diferenciales y también unos posibles de mecanismos fisiopatológicos y hablar algo del tratamiento, aunque no es mucho, pero es lo que está reportado. Entonces, siempre nos van a surgir interrogantes ante un paciente que parece que hay alguna manifestación dermatológica y uno esté pensando en COVID es, voy a pedirle laboratorios, voy a pedirle PCR, voy a pedirle antígenos, ¿debo aislar a ese paciente? ¿Qué tratamiento debo brindarle cuando se queden muchas de estas lesiones, se resuelven solas? ¿O si tengo que referirlo a otro centro? Entonces, siempre nos va a surgir ese interrogante. Pues esto ya me imagino que es conocido por ustedes, todo lo que es la historia del COVID de un año que se detectó esa neumonía en diciembre en Wuhan, China, la declaración de pandemia por la OMS y lo que quiero resaltar aquí es que es un espectro de síntomas que van desde asintomático hasta síntomas muy complejos, respiratorios agudos con insuficiencia progresiva y alteraciones de la coagulación, disfunción multiorgánica y algunos pacientes fallecen. Pero entonces aquí todavía no se mencionaba nada de las lesiones dermatológicas. También, pues esto me imagino que ya también lo han hablado, la composición de un virus ARN monocatenario con sus proteínas, la más estudiada, la proteína de su cápsula, la proteína espiga. Y es importante tener en cuenta esa interacción que se va a dar entre el huésped y el virus, que va a ser diferente para cada paciente. Entonces, los niños en el COVID, la incidencia, como ustedes también saben, va a ser menos por el momento. Se presentan con formas leves, depende eso también de su sistema inmunológico. Los síntomas principales pueden ser fiebre, debilidad, malestar general, algo de tos seca, síntomas gastrointestinales y las manifestaciones mucocutáneas son hasta ahora infrecuentes. Los pacientes que más se pueden complicar son los pacientes que pueden tener alguna comorbilidad, como son los pacientes oncológicos o también reumatológicos. Entonces, en ese espectro de síntomas, incluso síntomas neurológicos y síntomas gastrointestinales son más frecuentes que las manifestaciones dermatológicas. que según la literatura están en un rango del 2 al 25% y estas van desde petequias, libido reticularis, un exantema macular, urticaria, vesículas y lo que se llaman los sabañones like o las lesiones de perniosis que ya vamos a adentrarnos en ella. Entonces, es muy importante en pediatría, como siempre, lo que son los exantemas, ¿sí? Ese espectro de manifestaciones dermatológicas secundarias a una infección viral o bacteriana o una farmacodermia y recordar muy bien lo que es la semiología dermatológica que tanto énfasis nos hacía el doctor Victoria para definir si es un exantema de predominio macular, si es máculo popular o morbiliforme, con la representación del sarampión o si son ronchas y abones que predominan en una exantema urticariforme o si es un exantema de predominio de vesículas, ampollas o un eritema escamoso o si presenta lesiones purpúricas también. Entonces, hay que recordar todo lo que son las enfermedades exantemáticas en pediatría para tener presente. Como manifestaba al principio el doctor Victoria, ha habido obstáculos en las evaluaciones dermatológicas. Hay una subestimación, hay también como una dificultad para determinar esa prevalencia real. Se ha publicado muy limitadamente, precisamente por factores en que la consulta se ha tenido que interrumpir, son consultas de dermatología por telemedicina, también los mismos síntomas dermatológicos que pueden ser de una duración muy corta o pueden ser muy mínimos y la mayoría de los países inicialmente con lo de la pandemia no reportaban las manifestaciones dermatológicas, se enfocaban más en los cuadros respiratorios y de los pacientes hospitalizados. ¿Cómo lo hacía China? China en un principio de los pacientes que se hospitalizaban en un promedio de 1099, tan solo 0.2% reportaban lesiones cutáneas y sin especificar. Inicialmente también se relacionó un paciente con una PCR positiva que presentó un cuadro faringio con un exantema, que fue un paciente que regresó de Wuhan a Alemania. Esto fue en febrero del 2020. También lesiones purpúricas que imitaban un dengue según la literatura y en Irán se describió un recién nacido de 15 días con un cuadro febril, dificultad respiratoria y que presentaba al parecer un moteado a nivel cutáneo. Entonces, Recalti y sus colaboradores en Italia fueron los que presentaron el primer informe de las manifestaciones dermatológicas en pacientes con COVID. Con una población de 148, 18 pacientes que representaban el 20% tenían el compromiso cutáneo. Ocho de esos pacientes presentaron las lesiones cutáneas al inicio del cuadro. Los otros días los presentaron incluso después de la hospitalización. Describiendo lesiones similares al dengue, lesiones de urticaria o abones localizados o generalizados y también lesiones parecidas a varicel. También se describió unas lesiones cutáneas vasoespásticas con acroisquemia aguda que tendrían a resolver solas. La topografía, el área principal a nivel del tronco y de las extremidades. Encontraron también niños y adolescentes sanos que tenían algunas lesiones sobre todo en los pies, en los dedos de los pies, unas lesiones máculo-rojo-violáceas y algunas ampollas con unos datos escasos. También describieron que la mayoría, casi todas las lesiones cutáneas, tuvieron una evolución favorable. Pero luego vino este trabajo de la doctora Cristina Galván, es un trabajo de España en consenso de Madrid, Barcelona, de los centros hospitalarios y dermatológicos que inclusive también incluyó una institución de Gran Canaria y en este trabajo lo que se buscó es con criterios clínicos y de laboratorio determinar los pacientes con alteraciones cutáneas sin una causa como tal conocida, obviamente en todo el contexto de la pandemia. Entonces es un trabajo más completo, es un trabajo multicéntrico que muestra una muestra representativa de una gran corte y pues tiene una gran calidad y estatifica ya cinco categorías de compromiso cutáneo que vienen siendo las lesiones acrales con eritema, vesículas o pústulas que son similares a lo que son la perniosis o los abañones en un 19%, son como las segundas en frecuencia. También describen un patrón vesicular en un 9%, unas lesiones urticariales en un 19%, pero las más frecuentes que todavía sigue concordando con la literatura son las lesiones maculopaculares o un exantema morbiliforme confluente casi en un 47% o 50%. Y también como misceláneas o en menos porcentaje cuadros de líbidos reticulares o lesiones necróticas vasoespásticas con un patrón también purpúrico-petequial o un patrón vasculítico. Entonces prácticamente el trabajo de la doctora Galván y sus colaboradores sigue siendo aún referencia, aunque apenas pues llevamos un año de su publicación. Lo que encontraron también y que fue muy interesante es que estas lesiones se desarrollaban con mayor frecuencia después de los síntomas típicos del paciente en un periodo de latencia muy variable. En ocasiones era simultáneo con la fiebre y raro que se presentaran en una fase prodrómica. La mayoría de los pacientes se presentaban de una forma asintomática con las lesiones cutáneas. También pudo determinar en su trabajo que ciertas lesiones cursaban con un cuadro menos grave o leves como eran las lesiones sacrales o la perniosis light y ciertas manifestaciones sí cursaban con pacientes que tenían un final más grave o con mayor compromiso incluso respiratorio y eran las líbidos reticulares que se asociaban en formas ya más graves. Entonces comencemos ya a determinar todos esos patrones y hablemos de la pseudoperniosis que corresponde a la segunda en frecuencia de las manifestaciones cutáneas en un 18 a 19%. Entonces se encontró un patrón aclar similar a los sabañones ya vamos a hablar en qué consisten estos y lo que encontraron fueron unas lesiones asimétricas que comprometían los pies principalmente en adolescentes y en jóvenes previamente sanos. Su topografía una dermatosis localizada a nivel del dorso de pies cara lateral a nivel de las plantas también en las manos y en la región periungual consistente en unas lesiones papulares en unas máculas eritematobioláceas como ven en la fotografía o algunos pacientes que presentaban también ampollas o edema de los dedos e incluso úlceras. Eso se determinó como una forma de aparición tardía en la enfermedad casi un 60% posterior a otros síntomas que pueden haber sido respiratorios o gastrointestinales en los pacientes y con un promedio de duración de más o menos unas dos semanas. El pronóstico excelente en los pacientes y como ya habíamos hablado correspondían como una forma menos grave de enfermedad. pero lo que sí encontraron fue que la positividad de la PCR era muy baja. Dos tercios de los pacientes presentaban una prueba negativa y se cree que puede haber sido por una sensibilidad menor porque los casos eran leves que de pronto estaban cursando con una baja carga viral después de casi esos 14 días por ser un evento tardío. Eran la mayoría asintomáticas o unos síntomas muy leves como plurito o dolor y después los pacientes presentaban algo de escamación. La fisiopatología se propone como una reacción inmunológica retardada secundaria a la infección con un aumento de la reacción de interferón tipo 1 donde tienen que ver las crioproteínas una inestabilidad también neurovascular una activación de la coagulación mediada por el mismo virus y una lesión o un daño a nivel de la microvasculatura. Entonces aquí vemos todos los ejemplos de la de la pseudoperniosis o de los sabañones ese compromiso distal principalmente a nivel de los dedos pero también podría comprometerse los talones las manos y lesiones que iban desde ampollas también o simplemente el eritema o la mátula. Pueden ser aparatosas pero la mayoría de los pacientes serán asintomáticos. ¿Cuáles son los hallazgos histopatológicos que se determinaron en esta lesión? Un infiltrado de tipo linfocitario a nivel dérmico perivascular superficial y profundo con compromiso también de las glándulas ecrinas de las glándulas sudoríparas un engrosamiento a nivel endotelial lo que se traduce en una vasculitis linfocítica con presencia de microtrombos en la superficie capilar como ven en la fotografía de abajo. Una dermatitis interfaz bacular donde se va a afectar esa membrana esa capa basal de la epidermis con ese daño de interfaz con unos queratinocitos que van a estar afectados apoptóticos y dispersos. El diagnóstico diferencial tener en cuenta unos émbolos sépticos una meningococcemia en lesiones purpúricas pues una púrpura enos un edema agudo hemorrágico de lactante según la edad del paciente y pues obviamente un cuadro de perniosis como tal verdadera. Entonces estos sabañones o perniosis ¿en qué consiste? Generalmente están relacionados a nivel de Europa de Estados Unidos en ciertas épocas sobre todo cuando hace frío es como el sabañón primario es una respuesta idiopática al frío es un cuadro agudo pero con la pandemia comenzaron a notar más pacientes en una época de verano que presentaban estas lesiones obviamente asociado con la pandemia entonces no les pareció como muy común para eso. También hay formas de esta perniosis secundaria que pueden corresponder a enfermedades como lupus enfermedades autoinmunes trioglobulinemias problemas de hiperviscosidad cuadros de anorexia o sea que pueden representar ya enfermedades mucho más serias es más frecuente en mujeres y no tanto en niños sino en adultos de mediana edad y lo que corresponde es una inflamación local con una respuesta vascular exagerada al frío obviamente no congelante donde hay una cianosis local unos nóbulos eritematosos que en algunos momentos puede pulserarse y también tener edema de los síntomas algo de hormigueo de plurito ardor o entumecimiento esto es lo que corresponde a la perniosis como tal verdadera obviamente estas lesiones a no ser que sea una enfermedad de crioglobulinemia pues nunca va a terminar en una forma isquémica de los dedos en la forma primaria y este es el trabajo de la doctora Cristina Galván donde coloca los ejemplos de la perniosis de las lesiones similares a los abañones que se confirmaron con PCR para COVID como también hubo casos de estas lesiones distales en los cuales no se tuvo ninguna confirmación de laboratorio este es un trabajo interesante retrospectivo de abril de 2020 de 11 días en los cuales se ven 22 niños y de ellos 12 son adolescentes y habían consultado al servicio de urgencias por estas mismas manifestaciones de zabañones que les parecían raras fue en un corto periodo de tiempo que se presentaron muchos de estos niños con estas lesiones y como les refería al principio en un estado de clima cálido que no era como lo normal con un pico de incidencia elevado de COVID justo en esos momentos entonces lo que encontraron fueron estas lesiones características que ya la describimos y lo interesante también es que cuatro pacientes no solamente tenían los zabañones sino que tenían otra lesión denominada eritema multiforme que fue la primera descripción de pacientes con dos de estas dermatosis se les hizo un examen de dermatoscopía de es una técnica no invasiva que se hace en vivo donde se examinan las lesiones cutáneas por medio de una incidencia de luz directa con un instrumento compuesto por sistema de lentes y se logra que el estrato córneo se torne traslúcido y de esa forma pudieron ver capilares dilatados puntos purpúricos y una hiperpigmentación subungual que correspondía a una manifestación tardía de estas lesiones entonces en la descripción de los pacientes con un promedio de edad de los 10 a los 13 años en los 13 pacientes en un casi 60% con el compromiso principalmente a nivel de los pies y algunos pacientes presentaban algunos síntomas respiratorios como un 40% algo de tos o rinorrea y tan solo un 9% dos de esos 22 pacientes presentaron síntomas gastrointestinales como diarrea o dolor abdominal pero ninguno presentó fiebre también casi como el 50% tuvieron como un contacto probable de COVID-19 un contacto positivo pero tan solo uno se confirmó de un contacto real también se le hicieron los estudios y tan solo un paciente tuvo una normalidad en el dímero D que su resultado fue 900 por encima de 500 pero el paciente llamaba la atención de que tenía un estado de salud muy bueno sin síntomas sistémicos con sus otras pruebas de coagulación normal y con una evolución favorable al resto de los pacientes y como les mencionaba tan solo un paciente tuvo una PCR positiva y ese paciente no tenía contacto cercano había presentado unos síntomas gastrointestinales leves dos días antes de las lesiones y el resto de sus laboratorios fueron normales y presentando una resolución completa esto también fue muy interesante en este trabajo porque se pudo hacer una histopatología un estudio más completo de la piel para saber qué era lo que estaba pasando entonces se tomaron biopsias de los dedos de los pies y lo que se encontró fue un infiltrado de tipo inflamatorio linfocítico a nivel de la epidermis y de los sacrosiringios que son esos conductos excretores de la glándula sudorípara a nivel intraepidérmico se encontró también una ectasia vascular una trombosis focal a nivel de los capilares de la dermis papilar y reticular lo que se diagnostica o se reporta en la histopatología como una vasculopatía de tipo linfocítica como ustedes ven ahí señalado en rojo son la luz de los capilares y como se obliteran por todo este proceso de infiltrados y también de presencia de microtrombos entonces fue muy interesante el trabajo ¿qué se le ofreció a estos pacientes? unos analgésicos antihistamínicos puro tratamiento sintomático tan solo un paciente requirió esteroide tópico y otro paciente un ciclo corto de esteroide oral pero estos pacientes tenían asociado el eritema multiforme del cual vamos a hablar más adelante se hizo un control de dermatología de 1 a 10 días posterior que eso también fue un problema en los inicios de la pandemia porque era muy difícil poder controlar a estos pacientes y citarlos de nuevo la evolución todos tuvieron un muy buen resultado sin complicaciones sin manifestaciones graves y comenzaron a desaparecer estas lesiones después de 7 o 10 días con una resolución completa casi en un mes otra forma de presentación o patrón es el patrón vesicular que corresponde a un 4 o un 9% ¿qué encontraron con el COVID en estos pacientes? pacientes de edad media síntomas muy leves como una comezón clurito o ardor leve o totalmente asintomáticos la topografía una dermatosis 100% localizada en tronco o en extremidades en un 20% compromiso de superficies extensoras y también palmas y plantas lo que encontraron y les llamó la atención es que no estaban comprometidas las mucosas y la cara casi no se comprometía era muy raro consistían en lesiones tipo vesículas pequeñas menos de un centímetro dispersas aisladas muy monomórficas o sea todas iguales que es la diferencia que tenemos en la varicela donde tenemos lesiones polimórficas sí una secostra otras en vesículas con un contenido claro amarillento o hemorrágico y en las extremidades inferiores ese contenido hemorrágico era grande o diseminado los casos también de la enfermedad de COVID eran casos moderados o también graves y desaparecían estas lesiones en un rango de 10 días sin dejar cicatrices con una aparición temprana 3 días presíntomas sistémicos en un 15% de los pacientes también les llamó la atención que muchos pacientes se reactivaban el herpes oral en pacientes que estaban intubados por una insuficiencia respiratoria por COVID-19 Recalti como recuerdan el primer autor describió este patrón vesicular tan solo en uno de sus 18 pacientes Los hallazgos histopatológicos que se encuentran una degeneración vacuolar de la capa basal que se afecta esa capa de la epidermis los queratinocitos afectados también multinucleados disqueratósicos con formación de acantolisis donde se pierde la unión de los queratinocitos con pérdida de los hemidiosmosomas y formación de vesículas intreepidérmicas con exocitosis y una degeneración reticular de la epidermis Lo que se encontró fue un daño directo de la capa basal de la epidermis y se postula que los queratinocitos tienen los receptores de la enzima convertidora de agiotensina 2 En cuanto al diagnóstico diferencial pues es la gama de lesiones vesiculares que van desde una enfermedad cutánea primaria como la varicela enfermedad de mano pie-boca o una infección también por herpes simple También considerar que algunas formas de farmacodemia de farmacodermias también pueden presentarse con con vesículas Entonces estos son casos del patrón vesicular en los que se confirmó el COVID-19 Estos fueron casos de vesículas aisladas donde como ustedes ven hasta los pacientes están asintomáticos con buen estado general pero en los cuales no se pudo demostrar por medio de laboratorios el COVID-19 Lo mismo otro patrón vesicular un poquito más confluente o diseminado pero como ustedes ven son lesiones como muy monomórficas muy parecidas que no pues clínicamente no corresponderían a una varicela Pasemos entonces al otro patrón que es el exantema urticarial en un 16 a 19% Bueno los agentes virales desencadenantes importantes de urticaria aguda en niños para recordarlo la primera causa de urticaria en niños es la infección viral pero entonces en el contexto de COVID encontraron como una forma precoz con inicio de la fiebre pero también habían pacientes sin fiebre la PCR positiva habitualmente en esta forma en este patrón con una duración de 7 días las lesiones y sin dejar ninguna cicatriz con una respuesta muy variable al tratamiento antihistamínico para el prurito y algunos pacientes no tenían relación con gravedad pero otros sí con una mortalidad del 2% entonces llama la atención que un patrón urticarial con COVID sí debemos estar como alertas la frecuente aparición junto con otros síntomas en fase prodrómica y generalmente si eran una forma de urticaria generalizada venían con fiebre Recalti describió en su trabajo tres pacientes de los 18 otras publicaciones tan solo dos de 103 otro tres de 88 y la dermatosis es una dermatosis también localizada a tronco puede comprometer extremidades pero predomino proximal su característica simétrico la cara también es menos frecuente y hay formas localizadas o diseminadas también se encontró lesiones a nivel palmar y la lesión que es elemental son ronchas o abones que confluyen para formar una lesión secundaria como son las placas ¿qué se encontró a nivel de histopatología? que la presencia de eusinofilia era asociado como a mejor pronóstico se habla de una activación del complemento secundario de depósitos de complejos inmunes en este patrón urticarial mecanismos inmunes mediados por interleuquina 6 y bradyquininas y la activación también de mastocitos y vasófilos en la histopatología un edema intracelular de los creatinocitos traducido en espongiosis con un infiltrado linfocitario perivascular y también la afectación de la capa basal por una dermatitis de interfase y ya habíamos mencionado lo de los eusinófilos que en la histopatología era variable el encontrar el infiltrado esas son las características del trabajo de la doctora Galván de las lesiones urticariales con comprobación o con caso confirmado de COVID vemos ese niño con una forma diseminada lo mismo que el otro paciente todas estas placas confluentes de abones y en el codo en la fotografía de la izquierda formas más aisladas este es otro patrón urticarial de abones o ronchas en las cuales no se documentó el COVID entonces la urticaria como les había dicho recordar que la primera causa en niños es la infección viral también pueden ser bacterias también pueden ser alimentos reacciones a medicamentos a picadura de insectos y hay formas también idiopáticas agudas y el rango de seis semanas me diferencia una urticaria si es aguda o si es crónica menor de seis semanas es aguda y tener presente que las formas de urticaria clásicas por decirlo así son lesiones que no van a durar más de 72 horas pero en este caso de COVID duraban más de ese tiempo las lesiones abones o ronchas con un plurito variable y como recomendaba los pacientes con lesiones de urticaria deben ser evaluados cuidadosamente por la posibilidad de COVID-19 ahora vamos con la forma más frecuente que son las lesiones maculopapulares confluentes traducido como el exantema morbiliforme pero también se puede dividir en macular morbiliforme en un 22% y lesiones también papuloescamosas en el patrón es maculopapular asociado al COVID fue el más frecuente el 50% tenía las pruebas positivas y se encontró también un patrón papuloescamoso similar a la pitiriasis rosada de Giver que ya vamos a hablar ahora también se encontró un exantema perifolicular la aparición fue posterior a los síntomas de COVID con una corta duración de 8 a 9 días en que se resolvía este exantema muchos de los pacientes también asintomáticos o referían un plurito intenso con una duración de 2 a 6 días los pacientes cruzaban con un cuadro de COVID moderado o también en formas graves Recalti como estaba en la literatura reportó 14 pacientes con este exantema de los 18 pero es altamente heterogéneo como les decía puede ser un patrón solo macular puede ser un patrón morbiliforme que es maculopapular o puede ser descamativo o también puede coexistir con lesiones purpúricas o también urticariales con síntomas sistémicos que pueden durar hasta una semana es una dermatosis que estaría localizada en tronco con un patrón centrífugo muy simétrico que también puede comprometer las superficies extensoras y también lo que son palmas y plantas aquí vemos otra vez el trabajo de la doctora Galván donde vemos estas lesiones maculopapulares en los cuales se confirmó el COVID pero llamaba la atención esa descamación como fina con esas lesiones como si ustedes ven ovaladas del lado derecho eritematosas como con un halo similar a la pitiriasis rosada de la cual ya vamos a ver estos también son cuadros similares a ese exantema pápulo escamoso pero sin confirmación de laboratorio entonces para hablarles de la pitiriasis rosada es un cuadro agudo es un cuadro benigno su etilogía es controvertida se habla de estaciones de ciertas épocas en el año pero se ha involucrado al virus del herpes tipo 6 o el 7 puede haber un cuadro respiratorio previo un prodromo de cefalea malestar faringitis es más frecuente en adultos jóvenes y niños pero en niños menores de 4 años no es tan frecuente generalmente son pacientes que están sanos previamente sanos y es muy llamativo en la clínica en la semiología una lesión inicial como está arriba señalada con la flecha que es la placa precursora que puede ser una o pueden ser dos de mayor tamaño que es lo que se denomina semiológicamente la placa heráldica que corresponde como a un escudo luego como a la semana o en unos días aparecen otras lesiones más pequeñas también rosadas ovaladas con un collarete de escamas que se van a distribuir en las líneas de Langer son unas líneas imaginarias de la piel y van a dar un patrón como si fuera árbol de navidad sobre todo en la espalda es una lesión que resuelve sola más o menos son de 6 a 12 semanas y depende también como de la inmunidad del paciente se habla de tratamientos sintomáticos desde corticoides tópicos o antihistamínicos que para algunos no sirve y que en las fases tempranas también se puede administrar eritromicina para disminuir como el tiempo de evolución de la enfermedad pero es totalmente benigna este pues ya son ejemplos del exantema morbiliforme como ven a la izquierda confirmado con con COVID y los otros no confirmados y el compromiso de mucosas que no es tan frecuente en un paciente con enantema confirmado con COVID y en otro que también presentaba lesiones a nivel del paladar sin confirmación del COVID se había mencionado que también pueden haber unos cuadros de erupción perifolicular donde vemos estas pápulas que son eritematosas a nivel de los de la salida de los folículos pilosos en ese caso se confirmó el COVID ¿cuáles serían los mecanismos fisiopatológicos entonces de un exantema morbiliforme? se habla de unos depósitos de inmunocomplejos una liberación de citocinas una activación de células de Langerhans con un daño que va directo a los queratinocitos todo esto traducido en una vasculitis linfocítica de la que hemos hablado anteriormente los mismos cambios de edema intracelular la afectación de la membrana de la capa basal de la epidermis un infiltrado de predominio linfocítico también con neutrófinos y eusinófilos en las lesiones que son tempranas pero luego es de predominio linfocítico presencia también de histiocitos intersticiales en lesiones tardías y lo que traduce en una vasculitis de tipo linfocítica que rodea el infiltrado linfocítico a los vasos entonces pues el gran diagnóstico diferencial del exantema morbiliforme es tener siempre presente el sarampión creo que hace un año estaba la alerta en ciertos países como Brasil como inclusive México inclusive Colombia también por el aumento de casos de sarampión y por los casos también que se daban acá en México de los pacientes no vacunados que estaban en Estados Unidos y luego regresaban acá a México también puede ser una reacción a fármacos con eusinofilia como el síndrome de Dress puede ser también un cuadro de exantema súbito una mononucleosis o también muy raro con un exantema para dengue zika o chikungunya para tener en cuenta en los diagnósticos diferenciales el eritema multiforme que habíamos hablado en ese artículo que se asoció con los con los pseudoperniosis o sabañones se dan en un 18 a 30% prácticamente también serían como segundos en frecuencia y como es ese eritema multiforme asociado al COVID de inicio precoz o puede ser tardío su topografía es una dermatosis que puede estar localizada a nivel del torso de las manos y de los pies en las palmas también o puede ser diseminado también en antebrazos piernas codos y rodillas y afectar también el tronco y la cara pero las lesiones tienden a ser simétricas como ven en las fotografías ¿cuál es la lesión? la lesión consiste en unas máculas eritematosas que pueden ser también pápulas eritematosas que pueden confluir y formar placas con una disposición en anillo con un border eritematoso con un aspecto target o de diana o pseudo diana atípica pueden tener plurito desaparecen estas lesiones en 10 días y siempre siempre debemos también descartar farmacodermia y como les había mencionado en el anterior trabajo estuvo asociado a los amañones a las lesiones distales de hecho se alcanza a ver en la fotografía de arriba el compromiso periundial de ese paciente corresponde a un infiltrado linfocítico perivascular profundo con afectación también de los anexos de las glándulas con infiltrado de linfocitos TCD3 CD4 y CD8 la inmunohistoquímica nos reveló la presencia de anticuerpos contra la proteína de envoltura espiga del SARS COP y pues los otros cambios lo mismo de los anteriores espongiosis exocitosis linfocítica grados variables del compromiso de la capa basal con dermatitis interfaz y la afectación de los queratinocitos como tales entonces estas son las lesiones similares al eritema multiforme que encontró la doctora Galván con casos confirmados ya de COVID ven las la distribución de las lesiones que pueden ser muy diseminadas y no son tan características como el eritema multiforme ven que ese halo es muy difuso por eso se llama como una lesión en blanco odiana atípica como tal estos también son casos pero en los cuales no se tuvo la confirmación del COVID pero las mismas lesiones muy circunscritas y en este trabajo que participó el doctor Torrelo de España describían el eritema multiforme en niños con y COVID-19 con 22 pacientes y de estos cuatro también tenían lesiones cutáneas similares al eritema multiforme aquí vemos las fotografías de las lesiones en Diana con el eritema pernia y estos pacientes pues no tenían antecedentes previos de eritema multiforme eran totalmente asintomáticos no había tampoco antecedente de tener lesiones de herpes ni medicamentos nuevos ni vacunas en los 30 días previos que explicaran estas lesiones un paciente describen que estaba tomando este medicamento sin cambios pero durante más de un año y todos los pacientes presentaron remisión completa en una a tres semanas sin tener ninguna complicación el rango de edad de 12 a 15 años algunos pacientes plurito otros totalmente asintomáticos un paciente plurito y dolor unos sin ningún otro síntoma asociado otros síntomas respiratorios leves como también gastrointestinales leves y llamaba la atención también que algunos pacientes recibieron tratamiento con corticoesteroides tópicos un paciente recibió tratamiento oral y los otros dos pacientes no recibieron ningún tratamiento con sus exámenes dentro de límites normales en cuanto a su patología un epidermis normal con un infiltrado linfocítico perivascular y periequino superficial con ausencia de queratinocitos necróticos una ectasia vascular y una vasculitis linfocítica pero no encontraban fenómenos de trombosis en la inmunestoquímica los resultados pues fueron similares con un infiltrado inflamatorio de linfocitos T con unas células B dispersas y la tensión unos anticuerpos dirigidos contra la proteína S del SARS-CoV y SARS-CoV-2 positivo justo ahí en la lesión entonces en adolescentes con el eritema pernio rara vez se había informado un informe previo de lesiones en Diana eritema tuvo de de esta lesión en dos niños tan solo y la histopatología muy similar a lo que eran los sabañones descritos previamente un fuerte vínculo causal entonces entre el eritema multiforme y la infección por COVID con una coincidencia durante el pico esto pues fue en el trabajo realizado en Madrid entonces ya el eritema multiforme del que nosotros sabemos pues es un cuadro agudo autolimitado tiende a ser recurrente generalmente asintomático es común en niños y adultos jóvenes en un 20% asociado a infección por virus del herpes simple pero también de distembar citomegalovirus o adenovirus también puede ser desencadenado por medicamentos es muy inusual por vacunas por una reacción de hipersensibilidad la afectación mucocutánea los cuadros tienden a ser leves el exantema y con un mínimo daño de mucosa así es lo que se denormina entonces el eritema multiforme menor pero si llega a ser un cuadro progresivo fulminante y grave asociado a necrosis mucocutánea estamos entonces hablando de la forma mayor que estaríamos entonces con un síndrome de Steven Johnson o una necrolisis epidérmica tóxica las lesiones tienden a ser acrales centrípetas simétricas polimorfas con un eritema pápulas vesículas ampollas con estas lesiones en tiro al blanco que resuelven en uno en una semana o un mes si estos pacientes sobre todo en pacientes muy pequeños como los lactantes cursan con fiebre con fiebre muy alta con un cuadro muy prolongado siempre debemos tener en cuenta también una forma de enfermedad de Kawasaki asociado a eritema multiforme el exantema purpúrico que no es tan frecuente descrito en un 2% es más frecuente en adultos en los pacientes con COVID pero llamaba la atención que pueden tener un curso grave con alteración en la coagulación la topografía a nivel periflexular interdigital en extremidades inferiores generalizado encontrar este exantema purpúrico es muy raro y la morfología pues son máculas pápulas eritematobioláceas petequias que en algunos casos tienden a ser confluentes como ven en la foto de abajo a nivel de la pierna muchos de los pacientes son asintomáticos pero aquí si es diferente porque aquí hay un daño como tal intrínseco del endotelio y es lo que se traduce como una vasculitis leucocitoclástica ya es una vasculitis por hipersensibilidad prácticamente es una vasculitis de pequeños vasos y hay una inflamación de todos estos capilares principalmente las vénulas y el diagnóstico diferencial es vasculitis por IgA o una trombocitopenia primaria inmune esta es una forma de exantema purpúrico pero axilar bilateral en un paciente que está confirmado el COVID en otro no otro exantema purpúrico con casos confirmados miren la distribución inclusive se ve simétrico estas formas tan leves o tan sutiles como en el pabellón auricular o formas muy leves a nivel de las manos y muy muy petequiales este trabajo pues llamaba la atención de una niña de 12 años que estaba en confinamiento que presentó un cuadro febril de dos días consecutivos con otros síntomas asociados y en el segundo día de fiebre se realizó una prueba de PCR que salió positiva con unos laboratorios con una hemograma normal una PCR reactiva y una BCG elevada sin cambios en el TAC de tórax su madre siendo enfermera tenía COVID positivo y la paciente recibió paracetamol pero entonces lo que llama la atención es en estas lesiones tan sutiles como unas máculas eritematosas y algunas pápulas o erupciones como purpúricas si se alcanzan a ver en la foto y con un edema incluso de la lengua muy leve con unas papilas algo pronunciadas al tercer día esta paciente finaliza su fiebre y las lesiones son asintomáticas con una resolución total en tres días sin recibir ningún tratamiento casi terminando las lesiones isquémicas o necróticas en un 6% que pueden corresponder a líbido reticular en una forma localizada transitoria leve se ha visto también en jóvenes que corresponden en COVID a una coagulación intravascular y a un efecto de microtrombosis de magnitud variable generalmente no se hacían biopsias porque resolvían muy rápido pero también hay una forma más frecuente en adultos como la forma necrótica y en adultos mayores con formas más graves con un 10% de mortalidad estas formas necróticas y obviamente pacientes que presentaban síntomas sistémicos con una isquemia acral o a nivel del tronco la topografía dermatosis prácticamente confinada a las extremidades inferiores y su morfología desde máculas de un color eritematobioláceo hasta formación de ampollas úlceras con un borde necrótico un cuadro generalmente agudo y doloroso correspondiente a formas de COVID grave con lesiones vasculopáticas pronunciadas correspondiente a un daño a nivel microvascular sistémico con una coagulopatía como tal de base y en su histopatología pues es una vasculopatía trombótica de pequeños o medianos vasos en dermis superficial y profunda también una afectación de las glándulas secrinas con necrosis como tal un infiltrado linfocítico perivascular y un complemento disminuido en las paredes de los vasos que se pudo determinar aquí están las lesiones libidoides o necróticas como ven de predominio a nivel de extremidades inferiores eso es un caso confirmado de la doctora Galván otras lesiones distales necróticas como ustedes ven ahí en la segunda foto es tan solo el compromiso a nivel unguial con una hemorragia subungual y con casos también confirmados obviamente pacientes hospitalizados con otros síntomas sistémicos más casos algunos casos confirmados otros casos que no estaba confirmado del COVID entonces esto corresponde pues a un daño microvascular trombótico que se da tanto en el pulmón como en la piel tres pacientes críticos de COVID con lesiones purpúricas con una vasculopatía microtrombótica inflamatoria un estado procoagulante con depósitos de complemento en la microvasculatura tanto de la piel como en el pulmón era lo mismo que sucedía en estos dos sistemas con la con la presencia de la glucoproteína S del SARS-CoV-2 los autores chinos describieron también una acroisquemia severa en pocos pacientes en la UCI de Wuhan con cianosis en los dedos de las manos y los pies con ampollas y luego necrosis con un estado de hipercoagulabilidad entonces la libido reticularis que conocemos nosotros pues tiene un patrón vascular reticultado moteado en extremidades inferiores con una decoloración azul o púrpura como en encaje y esto corresponde pues a un flujo sanguíneo un flujo sanguíneo lento donde las arteriolas y a nivel de las arteriolas y los capilares cutáneos la sangre desoxigenada también puede ser secundario a espasmo a inflamación a un cuadro de obstrucción y o con o sin evidencia de enfermedad sistémica estos cuadros que sean secundarios siempre se debe investigar que sean secundarios a una infección a fármacos o una enfermedad hematológica reumatológica o cardiovascular que pueden cursar con cuadros agudos o crónicos y las lesiones pues ya isquémicas trombóticas corresponden a una alta morbimortalidad con un diagnóstico diferencial de embolismos sépticos un cuadro de una meningococcemia estafilococcemia no confundir los abañones leves sintomáticos en niños aunque es posible que puedan presentar diferentes puntos en el espectro de la gravedad pero pues esto lo da la clínica y el compromiso multisistémico que tenga el paciente no sé si de este tema ya han hablado pero me voy a centrar más que todo en la parte de afectación cutánea pues el síndrome de inflamatorio multisistémico en pediatría descrito en abril del año pasado se consideró que su cuadro estaba muy subdiagnosticado en pacientes pediátricos debido a la gran cantidad de pacientes asintomáticos con una frecuencia como tal real desconocida y una mortalidad variable esto fue lo que en un principio se consideró como el Kawasaki Light y están los criterios de la Organización Mundial de la Salud para tener en cuenta o diagnosticar los pacientes como también están los criterios del CDC para diagnosticar este síndrome como tal entonces hay una alta heterogeneidad en cuanto al compromiso dermatológico de los pacientes puede ir desde un eritema multiforme a un exantema maculopapular lesiones vasculíticas como tal o lesiones purpúricas vemos en la fotografía el compromiso conjuntival de los pacientes y en este trabajo buscaba describir las manifestaciones mucocutáneas en el grupo de pacientes que reunían criterios para el síndrome inflamatorio fue un estudio observacional descriptivo retrospectivo donde fueron 35 pacientes menores de 21 años y encontraron pues todas estas variantes lo que llamaba también la atención fue como esa relación con la positividad de los laboratorios prácticamente en un 60% o en un 50% la PCR positiva muy variable prácticamente para todos los pacientes y también muy variable el nexo epidemiológico de los pacientes si tenían o no tenían un contacto de pacientes con COVID y aquí lo que vemos es principalmente el compromiso de mucosas a nivel de las conjuntivas a nivel de la mucosa oral a nivel de la lengua de los labios y con un rash o un exantema sobre todo generalizado de estos pacientes que era como lo más lo más frecuente en ellos y el síndrome inflamatorio pues multisistémico en niños debe ser considerado pacientes con fiebre que no tengan un foco durante la pandemia de COVID la identificación de los hallazgos mucocutáneos antes mencionados pueden ser útiles para poder integrar el diagnóstico pero no son exclusivos como tal de este por la heterogeneidad de todo el compromiso cutáneo que puede haber como vemos también aquí en la fotografía tan variado esto entonces la topografía más frecuente es a nivel del tronco las extremidades superiores un involucro de las palmas las plantas hallazgos en mucosas son frecuentes como lo había descrito y los hallazgos cutáneos frecuentes son las máculas eritematosas en disposición anular un exantema urticariforme un exantema morbiliforme y un exantema reticulado como líbido reticulares como ustedes ven ahí en las fotografías prácticamente son pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo que cursan también con otra afectación multisistémica y pues el gran diagnóstico diferencial que siempre tenemos que tener en cuenta es con la enfermedad de de Kawasaki para siempre tenerla presente y en esas formas atípicas generalmente recordemos que la enfermedad de Kawasaki afecta a niños menores de 5 años pero los niños mayores y adultos a veces pueden contraerla también y es más común en niños que en niñas entonces siempre tener presente la enfermedad de Kawasaki recordar que pues la principal causa es viral ya para terminar entonces qué surge por qué se da este compromiso cutáneo cuáles son los mecanismos patogénicos pues aún sigue como tal desconocido es complejo se habla de hipótesis sobre la respuesta inmuno-hiperactiva a la tormenta de citoquinas con esta activación de monocitos de macrófagos con la activación inclusive de complemento estados de hipercoagulabilidad y esa lesión como vimos en todas las biopsias de la que es la microvasculatura con un efecto citopático directo y la presencia de microtrombos secundarios al daño endotelial de la dermis entonces los mecanismos propuestos son una vasculitis una alteración de la coagulación con formación de microtrombos una infección viral directa a nivel de los queratinocitos y otras células de las células de las dermis y de la epidermis todo esto también con el incremento del interferón el tratamiento pues prácticamente es como sintomático obviamente para el manejo del síndrome multisistémico inflamatorio pues están otras estrategias terapéuticas de los pacientes en unidad de cuidado intensivo pero para estas lesiones dermatológicas como locales o no tan tan severas como tal pues considerar el uso de esteroides tópicos según la bibliografía en algunos pacientes se puede requerir el uso de esteroides sistémicos pero muy controlados y también el uso de antihistamínicos pero como vimos la mayoría resolvían solos sin tratamiento y obviamente la principal medida o el arma que tenemos ahora sigue siendo la prevención con la vacunación y esta es una tabla que les dejo donde prácticamente resumimos esos patrones de afectación cutánea por el COVID donde colocamos en qué porcentaje pueden salir esas pruebas positivas si es una forma de presentación tardía o precoz cuál es la clínica cuál es la topografía cuál es la morfología de las lesiones cuáles serían también los diagnósticos diferenciales que debemos tener presente en los pacientes pero generalmente el tratamiento se traduce en un tratamiento de soporte o un tratamiento sintomático este es un trabajo muy interesante del hospital infantil Federico Gómez que lo realizaron los residentes de segundo y tercer año la doctora Luciana Ganosa y el doctor Alejandro López supervisado por nuestros adscritos el doctor Carlos Mena que es el jefe del departamento y nuestras adscritas la doctora Toledo y la doctora Valencia entonces este trabajo fue muy bonito porque comenzaron a estudiar o a describir las manifestaciones dermatológicas más frecuentes de infección por COVID en pacientes pediátricos que acudían al hospital infantil en un periodo de abril del 2020 hasta febrero del 2021 entonces un estudio descriptivo observacional transversal en el cual se incluyó a pacientes con manifestaciones dermatológicas y con diagnóstico de COVID o también que presentaban un síndrome multisistémico inflamatorio la conclusión las manifestaciones dermatológicas del COVID en niños que acudieron son variadas con predominio de lesiones maculares y son precoces en el curso de la enfermedad pudiendo ser un dato orientador en el diagnóstico precoz y poder determinar también un cerco epidemiológico de los casos la importancia de incidir en medidas de aislamiento para las pacientes con este tipo de manifestaciones y como ustedes ven concuerda con la literatura que el más frecuente es el exantema macular seguido del exantema maculopapular y también de lo que es la parte de la urticaria para tener en cuenta y no tan frecuente lo que es la pseudoperniosis como tal la región más comprometida siempre la parte central el tronco y el síntoma que más acompañaba a estas erupciones pues era o estos exantemas era la fiebre en la mayoría de los pacientes y tan solo pues hubo un paciente que falleció pero un paciente que tenía comorbilidad o que tenía un lupus eritematoso sistémico o era un paciente oncológico que hizo un síndrome de inflamación multisistémica entonces recordar esa tabla inicial que les mostraba los diagnósticos diferenciales de exantemas entonces dentro de toda esa lista de todas esas enfermedades que tenemos que hacer una historia clínica un examen físico adecuado un interrogatorio adecuado una valoración de nexos una valoración de estado de vacunación pues ahora metemos también al COVID en prácticamente todos esos diagnósticos diferenciales de los que habíamos hablado anteriormente y bueno les había mencionado el eritema multiforme que si tenía una rápida progresión con compromiso de mucosas con un compromiso mayor del 30% de su superficie corporal entonces estaríamos hablando de una necrolisis epidérmica tóxica que cada vez se están describiendo más pero entonces no se sabe si es una asociación si es una coincidencia porque la mayoría de estos pacientes pues ya han venido con un tratamiento farmacológico y pues para determinar si es un fármaco y que le está produciendo esto o es el mismo virus como tal pero se debe tener en cuenta también conclusiones no es infrecuente diferentes tipos de lesiones cutáneas es rara la participación de las membranas mucosas orales en COVID fiebre fatiga y estas lesiones pueden considerarse como únicas manifestaciones en los niños la probable causa es una hiperexpresión de linfocito CD8 es difícil establecer la relación del COVID y su implicación clínica ya que se realizan pocas pruebas y la mayoría de los resultados son negativos las lesiones pueden ir juntas del ritema multiforme y las pseudoperniosis en los adolescentes las lesiones purpúricas libido reticular y obviamente las lesiones trombóticas isquémicas que corresponden a un estado de hipercoagulabilidad pueden desempeñar un papel importante en lo que es la alta tasa de mortalidad la mayoría de los pacientes no fue necesario un tratamiento local o sistémico según lo que reportan en la literatura y las lesiones resolvieron espontáneamente sin secuelas unas recomendaciones finales los dermatólogos y pediatras debemos conocer identificar temprano los diferentes patrones de lesiones dermatológicas asociadas con las posibles complicaciones tanto en adultos como en niños y realizar un mayor número de estudios para delinear ese valor diagnóstico y pronóstico aclarar esa asociación potencial del COVID-19 y el Kawasaki vigilar la piel y ante alteraciones sospechosas realizar un hisopado en la medida que sea posible para confirmar el posible diagnóstico y romper la cadena de transmisión acá en México ya estamos comenzando la tercera ola y se están afectando adolescentes y menores de edad no descartar recordar que los niños son transmisores asintomáticos no descartar otras causas como reacciones a fármacos siempre tenerlo presente porque muchos de estos pacientes de COVID-19 no llegan sin tratamiento al hospital sino que ya vienen también automedicados sobre todo para las lesiones urticariformes o maculopapulares entonces realmente representa un reto pues saber si fue el fármaco o es el COVID-19 realizar entonces un panel serológico ampliado incluya pues el diagnóstico de los virus o el micoplasma neumorin un diagnóstico diferencial que de ese no hablamos mucho y obtener idealmente muestras para estudio histológico y pues obviamente también el registro fotográfico de los pacientes les agradezco mucho la atención esa es la entrada del hospital infantil Federico Gómez la parte de colores es como la parte nueva que es el ala de oncología y de investigación y abajo es la ciudad donde me encuentro trabajando ahora que es Metepec que queda una hora de Ciudad de México es es que es que es que es por su interesante conferencia pues vamos a hacer algunas preguntas ustedes de ser pero quiero antes comentar algo que es con respecto a lo siguiente pues esa clasificación de las lesiones frutáneas de cinco tipos de lesiones que se aplican a adultos y también a niños mayores de 16 años día a día se encuentran más artículos especialmente como va a ser lo que el doctor Andina y un querido amigo que es Antonio Torrelo del hospital de niños de Madrid que es presidente de la sociedad europea de la maturación pediátrica comenta que los niños más venos distintas son misiones como computañas parecidas al síndrome de Kabasaki pues decir se ve una conjuntivista violenta seca se ven esos labios rojos a veces cuarterados y la lengua de la mujer además de las lesiones parecidas a el sistema multiforme y eso hace parte de lo que se llama pues todo lo que tiene que ver con la inflamación multisistémica que se ve en esta enfermedad entonces uno tener en mente ese proceso y la última parte ese artículo que aparece que están haciendo ellos en México parece muy interesante si vamos a tenerlo porque es la evidencia en un lugar real de lo que se ve no es medicina basada en evidencia que está muy cuestionada hoy en día y la otra cosa es que la anticorrisis se cría es muy catóxico o síndrome jamás es conocida por microorganismos siempre es conocida por desenclamamientos por alguna farmacopea especialmente antibióticos ciudadanos o sea hay que dar una pregunta por otra muchas gracias doctor doctor muchas gracias por todas las enseñanzas que siempre se presentan a la penúltima para hoy y todos los días quería comentar un caso nuestro una niña chileja de 7 años quien vive de hoy en torno dos meses en la ciudad de Cali en conjunto por un cuadro químico de cuatro días de opusión caracterizado por piel o linofagia síntomas constitucionales y arriba y un exantema progresivo esta niña empieza al servicio de urgencias y los datos significativos que tengan que ver con el comentario es que se encuentra en una visión estuporativa en la mitad de la mitad de la mitad derecha una una globalidad sumaxilada de 1,5 dolorosa con el sistema moririco con un signo de pastra que le hace un efecto test y sale positivo se instaura tratamiento se piensa en este instante que viene una esta latina para tratamiento pero ante la persistencia de los tibes se hace todo el sistema y nosotros hacemos fibrinógeno albúmina proponina tímero de peritros de inactación proteína ceroactiva provocar sintonina y todos ellos saben que hacemos acá rebanan no tenemos la disponibilidad interromina se abre todo positivo y esa niña entra en un choque se trata de unidad acaldecido y se maneja como un mister la pregunta es si usted ha visto esta latina conculente que es positivo Gracias, doctor Montes. Escalatiniforme. Gracias, doctor Montes. 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 Gracias, doctor Montes.